Hola, bienvenidos a CapitalEmprendedor.com donde hoy vamos a crecer tu compañía este es un video en seguimiento al video anterior sigo vestido de bici, pelo de mes peinado me fui a andar en bici hoy en la mañana y comento que cuando voy a andar en bici en las mañanas me gusta mucho traer audiolibros con unos audífonos y escuchar libros normalmente ando en bicicleta 1 hora y media, 2 horas cuando salgo y 2 horas en vez de estar nada mas en la bici vas escuchando un libro un libro más o menos 6 o 8 horas en audio y en 3 o 4 salidas ya me leí un libro pues leí un libro que me gusta mucho de Brian Tracy y Brian Tracy es un motivador y así americano y dice un punto que me gustó mucho dice, Pareto dice la regla 80-20, se acuerdan que el 20% de la gente siempre gana el 80% de los ingresos en cualquier industria, cualquier negocio, cualquier trabajo si tu estas en el top 20 aseguras que ese top 20 gana el 80% de los ingresos y lo pasa en todos los países la gente mas rica del país el 20% mas rico tiene el 80% o el 90% inclusive de los ingresos y ahorros del país y así pasa en todo entonces que te dice Brian Tracy asegúrate siempre esta en el 20% mejor no importa si ya haces eso eso te garantiza el éxito porque si estas en el 20% mejor esta garantizado por la ley de Pareto que ese 20% se va a llevar el 80% del ingreso y eso aquí si hay que te vivir bien entonces igual que las gacelas y los leones cuando un león persigue a un grupo de gacelas a quien se come? a la gacela mas lenta y al dia siguiente a quien se come? a la segunda gacela mas lenta y al dia siguiente a quien se come? a la tercera gacela mas lenta entonces si tu siempre estas en el 20% de las gacelas que mas rápido corren nunca te van a comer y garantizas que vas a vivir o sobresalir entonces nosotros como seres humanos que queremos ser exitosos y ser económicamente exitosos y estables que tenemos que hacer? asegurar estar en el 20% de nuestra industria nuestra compañía si esta en el 20% mejor de nuestra industria ya lo hicimos estar acá abajo al del 50% es horrible es una licuadora espantosa lo único que tienes para pelearte es precio todo lo demás estas igual que los demás no te diferencian si estas en el 20% mejor puedes cobrar mas caro tu nombre te vende muchas veces que pasa? todas estas ganancias que te da el estar arriba te hace que ganes el 80% del ingreso a veces hasta el 90% entonces asegurate que lo que lo hagas lo hagas muy bien seas muy bueno tu haciéndolo bien y que tu empresa lo haga bien y si estas en el 20% mejor seguramente con esto tienes el éxito financiero entonces aseguren que sus empresas y ustedes mismos siempre sean que estén en el top 20% preferencia el mejor top 10% de su industria de su mercado de su área laboral de lo que quieran y eso les garantiza el éxito gracias